Tiempo de Vals Y te observa girar, es tiempo para amar Tiempo de Vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en un tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse de orientar como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás